Tras señalar que en Puebla el PRI escribirá una nueva historia, la secretaria general Ivonne Ortega Pacheco dio un ultimátum a la militancia poblana al enfatizar que cada acción que realicen los priistas tendrá consecuencias a favor o en contra. Así lo declaró tras tomar protesta a Angélica Araujo Lara como delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Puebla y a Gabriel Barragán como delegado especial para la capital poblana. En su mensaje dijo que la nueva historia del partido en Puebla se escribirá con los priistas que estamos en el campo. Aquí reconoceremos el trabajo, el talento y a cada acción habrá una reacción a favor o en contra. Reconoció nuevamente que el PRI enfrenta un escenario complejo en Puebla de cara a las elecciones federales de 2015 y de ahí la designación de la senadora Angélica Araujo para que de la mano de su homólogo René Cisneros construyan el proyecto que lleve al tricolor al triunfo. La van a tener hasta en el último rincón y como una hormiguita van a hacer menos palabras y más acciones. Por eso Angélica me estoy por tranquila en saber que ustedes en la posibilidad de esta rincón de los compañeros de la democracia. Y bueno, hoy presento también a un paisano mío que ustedes ya conocen y aquí también tengo que destacar que habría el padrón. Para Puntual, Karina Fernández.